Char, tú eres de Bahía. Sí, de Bahía, sí. Vale, llevas el ritmo en el cuerpo. Hemos visto algunos vídeos tuyos que están muy bien. Y a mí me gustaría que trajeses a este plató esa alegría. Levántate conmigo, por favor, porque tengo aquí unos amigos que han venido con un montón de instrumentos. Sí. Este... Va a ser un cuarteto aquí, ¿no? Vale. Estamos preparados para interpretar el tema que tú quieras en riguroso directo. Dani Alves y la banda del Mirlitón. Así lo ha llamado, Pablo? Bueno, no sé. La banda del Toloco. Toloco, el Toloco. Vamos allá. La banda del Toloco. La banda del Toloco. Esta vida me lleva, vida me lleva. Estoy feliz y agradezco por todo lo que Dios me dio. ¡Ale! 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 Te agradezco a Dios por todo lo que me dio. Ajá, eso es lo que dice la música. Qué bonito. Es muy bonito. Y la música también dice que yo ya he pasado casi todo en esta vida y siempre estoy esperando mi vez. Oh, bueno, qué bueno, qué profundo. Gracias, muchísimas gracias. Estamos juntos.